Y hablando de rompecabezas, nos vamos a ir a entender un poco cómo funciona Facebook. Ustedes saben que en las últimas horas Facebook ha sido noticia no solamente por la caída mundial de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, sino también por la expectativa puesta en las declaraciones de Francis Hagen, es la exgerenta de productos en los Estados Unidos de Facebook, y ha ido al Senado de los Estados Unidos a denunciar lo que según ella atenta contra el orden cívico, contra los valores de los chicos, y leo textual las declaraciones muy fuertes porque dijo, estoy aquí porque creo que Facebook y sus productos causan daño a los niños, incentiva la división, debilita nuestra democracia y mucho más. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la ex empleada de Facebook, que desata otro escándalo para la reputación de la compañía, y sobre todo una invitación a que todos pensemos las horas que pasamos ahí y cómo los chicos están creciendo con ciertos códigos que a veces solo piensan en ganar dinero. Las cosas que se han hecho dentro de Facebook son desastrosos para nuestros hijos, para nuestra seguridad pública, para nuestra privacidad y para nuestra democracia. Y eso es por eso que tenemos que demanda que Facebook haga cambios. Facebook ha resuelto estos conflictos en favor de sus propietarios. El resultado ha sido más division, más harmos, más lies, más threats y más combat. En algunos casos, este peligroso online talk ha llevado a actual violencia que hará y incluso kills personas. Esto no es simplemente un tema de ciertos usuarios social mediaes siendo angry o unstable, o de un lado de un lado siendo radicalizado contra el otro. Es sobre Facebook choosing a crecer a todos los costos, becoming un casi un millón de millones de dólares de empresa por comprar sus profits con nuestra seguridad. During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the U.S. government, and from governments around the world. The documents I have provided to Congress prove that Facebook has repeatedly misled the public about what its own research reveals about the safety of children, the efficacy of its artificial intelligence systems, and its role in spreading divisive and extreme messages. I came for it because I believe that every human being deserves the dignity of the truth.